Yo vi a los dos niños muertos abajo y un señor de ese cóctel quedó atrapado arriba del vidrio y el chico golpeado y el que sin mano, que lo vi, otro que estaba sin cabeza tirado a otro lado ahí. Fabio Obrego, de 40 años, sigue impactado por las imágenes del mortal accidente en Chiriquí, una provincia de Panamá fronteriza con Costa Rica, en el que murieron decenas de migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos. Otros testigos siguen consternados. Que eso no era un bú, eso era, mejor dicho, una chatarra, y se veían los cuerpos, eso realmente es impactante para cualquiera persona. El gobierno de Panamá informó a través de un comunicado que la cifra de muertos hasta este momento asciende a 41. El gobierno nacional informa que personal autorizado del Ministerio Público sigue realizando los estudios médicos para identificar los cuerpos sin vida rescatados del trágico accidente de tránsito que ocurrió en los planes Hualaca, provincia de Chiriquí. Si bien el gobierno aún no ha logrado identificar todos los cuerpos, ha precisado que 66 personas viajaban en el autobús, de las cuales 22 son de Ecuador, 16 de Haití, 11 de Venezuela, 6 de Brasil, 5 de Colombia, 2 de Cuba y 4 del continente africano. Mientras ciudadanos panameños cuestionan la capacidad de las autoridades gubernamentales para solucionar la crisis humanitaria. Este accidente ocurrido en la zona fronteriza con Costa Rica es considerado por las autoridades panameñas como el más mortal de los últimos 50 años. Donaldo Hernández, Voz de América Ahí se cayó